¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Milly. Vamos a abrir estas máquinas expendedoras, que tengo 10, pues vamos a ver qué tal nos viene. Vamos allá, 400 moneditas para empezar, otras 400 moneditas, 20 fragmentos. Vamos a ver cuántos fragmentos en total, vamos a ir pasándolo medianamente rápido, 24 llevamos. Y 26, 20 y 30, y por último, ya está, moneditas. Vale, tenemos aquí cosas nuevas, vamos a ver, mire, información, esto que es nivel de coleccionista 18, avatares conseguidos 3, los trofeos que tengo, victorias 392, entiendo del total de las partidas, casi un 50% de victorias, con tienda 31 victorias, primer puesto, yo creo que pone 10, porque mínimo una que gane el otro día. Total 64, no sé qué es eso del total 64. Mira, mis unidades favoritas es partidas con esta, ah, vale, últimamente, vale, 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 vale. Y el registro de batallas, vale, se pueden copiar, vemos, no, esto es una repetición, vamos a salirnos, no quiero ver la repetición. No se puede ver, no se puede copiar macito, como en Clash Royale, eso sería interesante. Compartir, pero claro, como no tengo un clan, tendría que unirme a un clan. Vale, partidas jugadas, 839, días en el juego no es real, porque no he jugado constantemente. Máximo de trofeos, reacciones conseguidas y aspectos conseguidos. Vale, pues vamos a ir a otro duelo, vamos a cambiar de mazo. Bueno, tenemos aquí este de la otra vez, pues vamos a probarlo con el leñador. Me falta, bueno, sí que es cierto que este campeón es tanque, pero vamos a ver si cambio este. Una que no haya utilizado, bueno, estos no los he utilizado, el mago sí. Vamos a cambiar el mago por el lanzadardos y el arquero mágico sí que lo he utilizado. Podemos probar otro. Vamos a cambiarlo, el arquero mágico, por la mosquetera. Vale, y vamos a ir con este macito, vamos a darle a jugar un duelito. Me gusta lo de las contiendas que sean aleatorias, no sé si siempre es así o qué. Vale. No me convence mucho. Vamos a ponerle... No voy a sacar el... Iba a sacar el duende con lanza, pero creo que no. Voy a sacar el... El lanzadardos. El duende con lanza no, porque alguna tropa que me moleste, el golpeo inicial me viene bien. Vale, no ha sacado ninguna tropa, así que el surf me va a llevar hasta el otro y me va a fastidiar, porque me mata... Me mata el... ¿Cómo se llama este? Mira, me cura. Me voy curando con siete. Esto creo que no, sí que tenía lo de escudo, pero lo de curarse. Porque pone ahí más siete. Me curo más dos ahora. Se golpea a sí mismo. Se golpea a sí mismo. Pues bueno, no ha ido mal. No ha sacado nada, así que no voy a sacar al duende con lanza. Me suma seis. Si cheto este, alcance base, obtiene alcance infinito. No me viene mal. Vamos a chetar solo este. No vamos a darle ideas de qué más tenemos. ¿Vale? Alarde. Por dos de daño, seis segundos. Los ataques base... ¿Vale? Incluye en este caso al duende con lanza que estaba hablando. Y se ha chetado también su... ¿Cómo se llama esto? Su lanzadardos. Ha sido inteligente. Y voy a hacer la misma jugada. Nada, esta me la... Me la... Me la gana. Pero claro, yo ahora en vez de seis voy a tener más. Vale. Es una pena no poder mover esto. Vale. Vamos a poner esto y esto. Vamos a meter la mosquetera. Claramente le damos a red roll. Vamos a proteger al duende con lanza. Y vamos a chetar al duende con lanza. Y... Un red roll. Y... Cheta por completo el duende con lanza. Porque así tenemos... Ojo de macho. Los ataques base por cuatro. Uff. Que bajona con el... Con el bolero. Ah, y siempre va por mi el... Ah, por mi... Donde lanzar. Dardos. El petardecer. Uff. Lo tengo fastidiado, eh. Lo tengo fastidiado. Lo tengo fastidiado. Vale. Porque esto chetarlo... Obtiene quince de escudo. Vamos a chetar este. Y necesito sacar... Esto. Y me quedan dos. Esto qué. Más uno de daño por ataque. Y velocidad de ataque. Por poco que sea. La pena es que me va a matar siempre el duende con lanza. Y claro, el bolero también me fastidia a mi campeón. Vale, a ver si el... El campeón resiste un poquito más. Nah. Nah, me la gana. Me la termina ganando. Pero por la mala suerte del duende con lanza. Si el duende con lanza llega a sobrevivir. Vamos a darle... Recompensas. Cuatrocientos. Vamos a darle otro dublecito con este marzo. Vamos a ver qué tal. La pena fue la situación del duende con lanza. Porque... Chetao como no tenía. Si no llega a venir el surf a por él. El poseidón este. Otra vez el poseidón. Tío, mala suerte. Si no llega a venir a por él. Hubiese sido completamente distinto. Vale. Estoy entre no sacar nada. Vamos a sacar a este solo. ¿Esto qué significa? Vale. Esta deberían ganárnosla. Porque han sacado más tropas. Básicamente. Mi escudo termina antes. Me suma ahí. Nah, esto... No voy a acumular. Me van a aturdir. Me aturde. Entonces no me saco el escudo. Con suficiente tiempo. Nah. La pena. Vale. Voy a por el espadachín. O voy a por el otro con el duende con lanza. Creo que voy a ir a por el espadachín. Lo cheto. Y... Y... Un re-roll. Y vamos a ayudar... Esto. Duende y duende. 30... De esquivar ataques. Mira. Y no voy a sacar la mosca. Vamos a aguantar. Y si pierdo ya saco todo. Mira. Una mosquetera ahí. Qué pena, tío. No poner a la mosquetera ahí. Qué lento. A ver si saca el fondo así. Vale. El duende con lanza. Vale. Pues esta puede que me la lleve. Uf. La mosquetera. Tengo que sacar a la mosquetera. Yo... Esta puede que me la lleve. Pero no sé. No lo tengo claro. Aquí con el... Este me cura un poquito. Le hago daño. Y... Le termino debilitando. Dura decisión de... La mosquetera ahora. Dura decisión de la mosquetera. Chetarla al máximo. Sacarla y chetarla al máximo, ¿no? Vamos uno a uno en rondas. Y si le doy esto, super impacta en dos enemigos. Pues vamos a darle esto. Y... Vamos a darle... Vamos a chetar este. Vamos a ponerle el escudito. Y si saco el leñador... Tengo que sacar el leñador para... Para ese... Duende... Esqueleto gigante. Vale. Por suerte... Hemos aturdido a la mosquetera. Una mierda al... Moveros, moveros, moveros. Le da dos. Y me la puedo llevar, ¿eh? Me la puedo llevar. Ahí está aturdido. Me la puedo ir con el duende con lanza. Vale. Me la llevo. Tenemos aún margen. Punto de partida puede ser. Vale. Vale. Creo que me voy a cargar a la mosquetera lo primero. Para que no maturda. Porque seguro que la cheta. Y ya nada. Me cargo... Uf, montapuerco. Va a saltar a por el... Duende con lanza. Eso no me beneficia nada. Pero bueno, colaborando en el duende con lanza... Perdón, en lanzadar, os quería decir. Vale. Ah, la furia no le da... Más que al... Al esqueleto. Pero bueno. Aún así creo que me la voy a llevar. Porque eso se le termina brutal. La aturdimos con la mosquitera. Y... Me lo llevo, ¿no? Me lo llevo. Perfecto. Pues partir una victoria o una derrota. Vamos a ver si nos llevamos dos... Dos victorias, perdón. No, dos derrotas. Que se me va la olla. Vale. Ganador de rondas. Jugar partidas. Nos llevamos diez fragmentitos más. Vamos a por esta misión. Nos llevamos otra recompensa más. Dos milcito de oro. Perfecto. Vale. Pues vamos a por la última. ¿Vale? Va a ser un milito un poco más largo de lo que lo estaba haciendo. Pero bueno. No tan mal. Vamos a ver. Creo que la luz las tengo demasiado de frente, ¿no? Mejor así. Como lo tenía antes. Lo moví para otra cosa. Mejor así. Uf. ¿Qué era esto? Oh, y en el anterior noche del... Este. Vamos a poner esto. Y ya está. Esto era el clon, ¿no? Sí. Efectivamente. Clona con un 30% y va a clonar hacia la izquierda. Así que va a ir clon contra clon y después el otro. Ah, no. Pues clona. Ostras. Clona la mosquetera. Más diez. Se hacen daño. A ver si se carga la luz. Sí. Uf. Pues va a estar ahí, ahí, ¿eh? Porque, claro, como me he subido a este, energía de curación. Pues, a ver. Vamos a estar ahí, ahí. Y mi clon puede sobrevivir, ¿eh? Sobre la bocina, muerte súbita. Y ni tan mal. Vale. Nos llevamos seis. Puedo ir a por la mosquetera. Y vamos a sacar este también. Así tenemos esto de 30% de probabilidad de esquivar ataques. Así que, ni tan mal. Y me sacaría el leñador delante de la mosquetera. Pero, pero... Buah. Tenemos un mazo muy parecido, ¿eh? Uf. 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 Vamos a estar ahí, ahí, ¿eh? Bastante... Bastante bien con... Haber subido al... Al... Campeón. Esto... Debilitado. Y es... Clon. Me la llevo. Me la llevo y... Dos. Y aún pudiendo sacar yo otra tropa, ¿eh? No está mal este mazo. Así que en el primero fue con mala ubicación. Vale. Esto... Lo del alcance infinito me gusta. Vamos a poner al leñador aquí. Que nos carguemos a esto. Sí que es cierto que no voy a chetar nada con la furia. Esto aquí. Y... Y sacamos a la mosqui, ¿no? Vamos a sacar a la mosqui. Y vamos a copiarle esto. Alcance de... Alcance de tiradores ponemos. Tiradores 30% de velocidad de ataque. Así que... Uf. El duende con lanzades se me ha hecho mucha culpa. Aquí... Que sí que es cierto que no hace daño la furia. Lo entiendo. Lo he comprobado, pero lo entiendo. Y esto, mira. El escudo de mi campeón es brutal. Y aquí voy a sobrevivir yo porque tengo mucha más vida. Se está curando ahí un poquito, pero... El freno así. Morte súbita. Y me lo llevo. 3-0 en esta batallita bastante rápida. Nos llevamos otros 20 trofeitos. Y bastante bien, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Uf. A una partidita de llevarnos esto. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. 16... 16 minutitos de vídeo. Vale. Vamos a seguir subiendo estos de aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. El petita. El leñador. La verdad es que ni me he fijado en cuántos están. Vale. El don de colonanza que lo hemos usado ahora. Y la valquíria que es mi... Esta preferida. Del mundo class. Vale. Nos llevamos este que realmente ya lo tengo. El tritón. Y... Nada más. Vale. Lo de coleccionista. Vale. Nivel 19. Tengo que ir subiendo... Entiendo que tengo que ir subiendo de nivel para... Para esto. Pues nada. Con calmita. Poquito a poco. Hechito... Vamos subiendo... De... De coronas. Y nada. Lo que me... He estado buscando... Que no sé dónde se ponen los de los amigos. Porque sé que tengo algún amigo en esto. Sale a mini. Crear. Esto entiendo que es para combates... A un polen y uniduales o algo así. Pero nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a Star de Punto Solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.